Yo no sé por qué no te olvido Soy fan de cómo nos comimos Lo he intentado pero me hago mal Comiéndome a otras pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Y pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar Pero no es lo mismo imaginar Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginar A veces te suelo pensar Pero no es lo mismo imaginar Y ya, 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 ya Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Pero no es lo mismo imaginar Mis botánicas contigo son su mal Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginar Yo no sé por qué no te olvido Soy fan de como nos comimos Lo he intentado pero me hago mal Comiéndome a otros pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Y pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar Pero no es lo mismo imaginar Mis botánicas contigo son su mal Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginar Desde Tucumán y para todo el país suena DJ Juan Arnedo Gala Mixer DJ Group LED K